hoy en un lugar completamente diferente al acostumbrado estoy en este espacio que se les hará extraño verme pero hoy me están acompañando unos discos que no son nada usuales en este canal y son los discos de mi padre se está acercando la fecha justamente para conmemorar el día de padre en este lugar del mundo al momento en que hacemos este contenido quizás al momento en que ustedes lo vean y todo tiene que ver en torno a bueno que sería bueno regalarle a nuestros padres en el día del padre o en cualquier momento también del año y uno de esos regalos es justamente un tornamesa o un giradiscos o un tocadiscos pero cualquier tocadiscos podría estar a nuestro alcance a nivel económico para obsequiar varias de esas alternativas puede que se salgan de nuestro presupuesto si lo comparamos con regalos equivalentes a veces buscamos artefactos de pronto tecnólicamente no tan avanzados y sobre todo que no sean tan complicados al momento de operarse y el protagonista de hoy es justamente un tornamesa que reúne todas estas características y virtudes propias para aquella persona que quiere escuchar nuevamente sus discos sin complicarse la vida así que hoy lo que nos conviene es hablar de un equipo que facilita la vida a la hora de reproducir nuestros discos de vinilo y no queremos enredarnos tanto y uno de ellos es precisamente el equipo victrola que tenemos como protagonista de este especial con los links de estos equipos y otras sugerencias para regalos de sus padres los pongo en el primer comentario fijado y también en la caja de descripción también los invito para que digan abajo en los comentarios ustedes son usuarios de estos artefactos con qué cuenta este equipo pues lo conoceremos a continuación en las especificaciones técnicas este equipo victrola tiene una portabilidad total es auto portable dentro de un estuche tiene un ancho de 34 centímetros una profundidad de 25 y un alto de 11 centímetros estando cerrado tiene un modo automático de tensión del plato cuenta con una cápsula y aguja integradas cuenta con tres velocidades de giro 33 rpm 45 rpm y 78 rpm tiene además salida tipo rca estéreo y una salida de línea estéreo por jack de 35 milímetros cuenta con salida para audífonos además de la que les nombraba de jack de 35 milímetros altavoces integrados para reproducir la música bluetooth para reproducir desde su equipo celular o tableta una palanquita para levantar y bajar el brazo un adaptador para discos de 45 revoluciones por minuto y fuente de poder de 5 voltios a un amperio incorporada dentro de la caja de todo esto hay varios aspectos a destacar uno de ellos es su portabilidad por supuesto pero además el precio les decía en un principio es el tornamesa más barato que ustedes pueden conseguir nuevo en el mercado en la actualidad la portabilidad y su peso ligero lo hacen obviamente portal lo pueden llevar a donde ustedes quieran sin complicarse lo único que necesitan es una fuente de alimentación para poder conectarlo y que éste pueda reproducir por sí mismo su sonido o conectar los audífonos de su preferencia además el hecho de tener tres velocidades de reproducción lo hacen bastante interesante que pues los discos más comunes de 33 y 45 pues quizás son los que tengamos a nuestro alcance pero muchos de nuestros padres o abuelos o personas que conservan esta música de colección tienen discos de 78 rpm raro es encontrar un tornames incluso de líneas profesionales que cuenten con esta velocidad de reproducción así que es un plus para este artefacto además el hecho de que tengan su cápsula y aguja integrada pues facilitan la vida es solamente adquirirlo sacarlo de la caja conectarlo a la energía y ponerlo a funcionar no hay que hacer muchos esfuerzos ni inversiones adicionales para que nuestros discos empiecen a girar al instante pero lamentablemente algunas cosas que no están muy bien hechas en estos artefactos y vamos a decirlas a continuación para que ustedes también lo tengan en cuenta la calidad de sonido de los altavoces es bastante deficiente sea así le dan unas un sonido de referencia muy cercano para que se hagan una idea estos radios de tipo am fm con parlante integrado que se vienen usando los radios de transistores como llamamos coloquialmente a estos equipos son muy cercano a esto un radio am ni siquiera el altavoz de un celular tiene esa gama de sonido es decir el altavoz de celular suena mejor y lo mismo sucede lamentablemente es otro aspecto negativo de este equipo con la salida auriculares uno pensaría que pues esto depende de la calidad de los auriculares precisamente no es el caso lamentablemente al conectarlos la calidad de sonido es bastante deficiente y reprochable además hay un aspecto técnico bastante delicado que ustedes deben tener en cuenta ustedes pueden conectar este artefacto este tocadiscos victrola a un equipo amplificador pero tengan cuidado porque cuando ustedes lo conectan y encienden el tornamesa victrola posteriormente este genera un pico altísimo de salida que puede estropear sus parlantes así que ténganlo muy en cuenta encienda primero el tornamesa o este giradiscos victrola o crossly y luego ya pueden encender su etapa amplificadora o su altavoz además hay un problema con un modo automático que este tornamesa incorpora es que el modo automático que hace en este caso es que cuando el disco llega o cuando es mejor el brazo llega al final del disco llega al surco final y usted lo tiene el modo automático activado el tornamesa se detiene pero el brazo se queda en ese punto y no regresa automáticamente además si usted por alguna razón olvida ponerlo en el modo automático que va a pasar si usted llega y deja que el disco se acabe la aguja llega al final el tornamesa sigue girando y eso genera un problema y es que no solamente se desgaste ese surco final aunque eso no sería un inconveniente es un surco que no tiene música si sucede que tanto pasar la aguja y quedarse en un punto fijo pues ese surco se puede deteriorar por la fricción y puede generar virutas o algún tipo de material que puede estropear la aguja integrada del tornamesa y otro de los aspectos que en principio dije que era positivo también puede interpretarse como algo negativo y es que tenga su cápsula y su aguja integradas ustedes no la pueden cambiar por una mejor pero hay que hacer una aclaración aquí en defensa de este equipo un tocadiscos que no tiene grandes pretensiones audiófilas así que téngalo muy en cuenta pero que podría haber incorporado este modelo de tornamesa y puede que pronto el fabricante vea esto como una sugerencia hubiera sido interesante tener una batería integrada ahora que esta tecnología está tan desarrollada y en vista de que este equipo funciona con una fuente de poder externa de 5 voltios y un amperio no sería para nada complicado incorporar esto quizás se encarecería un poco el costo pero también sería muy chévere poder poner este tocadiscos en un lugar donde pronto no tengamos un suministro de energía y que nos distrajera así que dicho todo esto pues ya saben ustedes con estos discos de mi padre sería un excelente regalo para dar y compartir para volver a estar alrededor de nuestro tornamesa y recordar estos sonidos que habíamos dejado en el olvido que están tan vigentes les insisto no es un tornamesa para audiófilos es un tocadiscos sin mayores pretensiones salvo de entretenernos y divertirnos y que realmente es un equipo que nos soluciona un problema de cómo reproducir nuestra música analógica en vinilo sin mayores complicaciones ya saben que con un like me ayudan un montón suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y compartan este contenido si ustedes consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas ya saben que les dejo estos links de amazon para que se conecten con la mejor plataforma de e-commerce del mundo donde pueden conseguir estos artefactos o cualquier otro que ustedes desean a precios especiales por ser parte de la comunidad de aguje vinilo mil gracias por ver este contenido nos encontramos en una próxima oportunidad